Miren como es que el gobierno se roba la plata aquí en ese país, en esta ciclorruta. La están arreglando, según ellos la están arreglando. La están pavimentando, sí, bacano, chimba, pero hay un pequeño problema. Que están arreglando una vía, ya les digo que es lo que está pasando. Todas la están levantando así, vea. Aquí ya levantaron todas las faltas de la ciclorruta esta. Están levantando totalmente todo. Hoy llevo pasando por esa ciclorruta hace... ¿Qué les digo? No recuerdo muy bien, pero por ahí... Sí le pongo por ahí unos 7 o 8 años. Y esa vaina nunca se había dañado. Sino como el gobierno está en campaña de políticos y están robando plata como un berraco. Todo lo que han levantado está totalmente así como esta, vea. Buena. No tiene ni un hueco esta ciclorruta por ningún lado, sabe, esta carretera de la ciclorruta. Está totalmente buena. Y la están levantando, miren como han levantado toda esa vaina que está buena, vea. Toda esta ciclorruta está de falta que está aquí. Está bueno. No tiene ni un hueco. Ahí se están robando la plata y se ve cómo es la corrupción que hay en este país tan hijo de puerca. Miren cómo es que se roban la plata. Levantando un asfalto, una ciclorruta que está buena. Este es el país que tenemos aquí de corruptos. ¡Gracias! ¡Gracias!